Música Bueno Mario, muchas gracias por haberme dado esta cita porque la verdad que me hace mucha ilusión y bueno, ahora me ves cortada pero no, en el fondo, vamos que soy lanzada bueno, igual no tanto Mario es que, a ver Mario, yo sé que Silvia es tu favorita, ¿vale? porque además a ella le diste un beso el otro día en la boca a mí me estás intentando dar besos en el culo, es un poco diferente es que las cámaras me cortan un montón, perdona, Mario Mario, tuviste una infancia difícil porque me lo comentó es que, espérate un momento Mario, por favor vamos a hablar de otra cosa, de tus aficiones porque tú estudiaste filosofía, ¿no? o no, 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 no... Gracias por ver el video.